¡Aló, aló! Yo soy Albert y bienvenidos a mi colección de Lego en Brickset, donde cada semana tomamos un vistazo a un tema de Lego diferente y lo clasificamos en mi colección. Bienvenidos sean todos y todas a este nuevo episodio de mi colección de Lego en Brickset. ¿Cómo han estado? Yo sé que hemos tomado un vistazo a Bionicle, temas que no parecen tanto de Lego, son Lego obviamente, pero que no han atrapado a todos, a todos los espectadores, a todos los que queremos consumir más videos de Lego, más entretenimiento de Lego. Pues el día de hoy no vamos a cambiar mucho ese concepto porque vamos a tomar un vistazo a Hero Factory, que podría decirse que es como una copia de Bionicle, entre comillas, porque se acabó Bionicle y sacaron Hero Factory unos cuantos años después. Ni siquiera sé cuantos años después, pero salió en el 2010 amigos y el día de hoy vamos a viajar tantos años atrás para ver cómo empezó este tema y cómo llegó a terminar, porque según yo empezaron con una buena idea. Y déjenme les platico lo poco que sé de este tema de Lego, que salió en el 2010 como les digo, son figuras de acción, entonces si se van a quedar a ver este video, disfrútenlo, pónganse cómodos, vayan por una botana. Empecemos con estas figuras de acción que esto parece demasiado Bionicle, sin duda porque utiliza piezas muy de Bionicle. No sé si esto, digo, está acomodado como Hero Factory, pero Bionicle System. Este sí que parece una mezcla de los dos, pero yo lo veo más como Bionicle, está raro que lo hayan puesto por aquí. Vamos a dejarlo pasar, no sé, es la primera vez que lo veo, es la primera vez que voy a analizar el tema en sí, entonces no sé, tal vez me dirán ustedes en los comentarios que saben mucho al respecto, no lo sé. Pero está cool, esta figura sí está muy cool, pero no vamos a ver nada por el estilo. Tenemos, ahora sí, ahora sí ya empezamos con los Hero Factory. ¿Los tengo acomodados por 2010? ¿Empezaron con estos? ¡Wow! Es que, miren, 2010, yo obviamente era niño, fue parte de mi infancia de Hero Factory, pero más bien por la segunda oleada. Entonces estoy descubriendo así a detalle, estoy viendo por primera vez así detenidamente las figuras, las primeras que empezaron, porque como el nombre lo dice, era una fábrica de héroes. Entonces teníamos los protagonistas y los villanos después, y lo interesante aquí era que tú podías construir tu propio héroe. Entonces me estoy dando cuenta que estos son de los últimos que han sacado. Los tengo acomodados por año que salieron. ¡Wow! Es que me estoy confundiendo muchísimo con los últimos años. Esto se parece mucho a lo último que tuvieron, pero no, ya me estoy acordando. Tuve así como un segundo, ustedes lo vieron porque ya no edito estos videos, pero me pasó así por la cabeza el tentáculo. ¡Eso fue parte del comercial! Yo siempre les estoy diciendo que vean los comerciales de los temas del ego, pues de antes, ¿no? Obviamente para viajar en el tiempo, la nostalgia. ¡Wow! Ok, entonces sí tenemos estos villanos. Este es el héroe, si no me equivoco, que no tenían poderes ni nada. Eran nada más héroes que luchaban contra villanos en una ciudad, por así decirlo, ¿no? Y estaba interesante el concepto porque era original del ego. La verdad, pues sí tenía todavía ese aspecto de Bionicle. Entonces creo que lo recibieron bien. Por lo menos los fans de figuras de acción vemos esto y decimos, ¿no? Que bueno, no es Bionicle, pero sí nos gusta, lo vamos a tomar. Lo podemos... Al fin y al cabo son juguetes, ¿no? Entonces los podemos integrar sencillamente en los dos universos, jugar como si fuera uno solo. Y este está también muy interesante. Otro villano que tiene unas armas diferentes, ¿no? Un concepto diferente. Igual animales, ¿no? Estilo de animales, monstruos. Este... Quiero pensar que era un héroe también. Pero bueno, entonces todos tenían también como una pistola. Entonces era para que fuera más fácil de jugar, por así decirlo. Lo que dispara era lo que más se vendía, pienso yo, ¿no? Y pueden ver que aunque no tuvieran los poderes de elementos, fuego, agua, aire, roca. Sí tenían como ese concepto. Son como los años... Salió como por ese año, ¿no? 2009. Los que me gustaron mucho de Bionicle, Glatorian. Que no tenían poderes. Pero por lo menos respetaban un solo color. Y como un elemento. Este set sí lo veía. Ese set sí lo llegué a ver en los catálogos. Y pues era increíble. Igual que Bionicle, ¿no? Mientras más pequeño sea el personaje, más grande puede ser. Más fácil puede ser de integrarlo a un vehículo. Y una motocicleta, sí. Pues nunca habíamos visto algo por el estilo. Incluso ahora que lo pienso, no sé si podrían ser las mismas ruedas que tiene una motocicleta que se vende hoy en día de Creator 3 en 1. No, Creator Expert, perdón. Bastante detallada. Digo, esto es técnico puro, ¿no? Y además le agregas ahí Bionicle encima. Es una mezcla bizarra. 2010, ni siquiera todavía empezaba todo el boom de los superhéroes que conocemos hoy en día. Como Marvel y DC, ¿saben? Tenemos esto. Tal vez si lo sacaron hoy en día pudo haber funcionado mejor. No lo sé. Pero bastante sencillos también. Digo, tenemos la motocicleta que eso no es nada sencillo. Pero el Bionicle, bueno, el personaje. Ya no es Bionicle. Tengo que sacarme esto de la cabeza. Este se llama Furno. Tenemos una pieza para el brazo. Y como que simulaba el codo. También las rodillas. Era incluso la misma pieza. No. ¿Saben cómo? El personaje en sí no. Pero les digo que estaba cool por los vehículos. Vaya. Este era un helicóptero. O nave de helicóptero. De... No sé cómo se llama el personaje azul. Pues, pero... Igual. Mismo concepto, ¿no? Y está cool que... Porque me recuerda a los primeros años de Bionicle también. Que empezaron con personajes bastante sencillos. Una pieza para el brazo. Una pieza para las piernas. Me gustan las manos. Eso es algo que ni siquiera lo comenté cuando empezaron a ver dedos en Bionicle. Que no son... No se abren las manos. Nada más tienen una... Una cruz ahí, ¿no? Entonces... Le agrega ese detalle extra, ¿no? Villanos. Más villanos. Este tenía como unas hélices atrás. Entonces, un concepto bastante interesante. Después hubo una serie. Hubo películas. No me quiero tardar mucho, ¿saben? Como... Hay toda una gran historia detrás. Stormer. Era como también la figura que ponía en el frente. Entonces, era el chido. El bueno. Este siempre lo quise. Nunca lo conseguí. La primera versión. Porque vamos a ver. Eso es algo muy interesante de Hero Factory. Que los van a evolucionar. Entonces, si se esperan unos segundos más. Unos minutitos más. Vamos a ver estas primeras versiones. Por así decirlo. De nuestros héroes. Evolucionar. Porque aquí tenemos, como les digo. La H. Los héroes. ¿Saben? Como tenían su mismo estampado. Tenían ese mismo... ¿Cómo decirlo? ¿Saben? Como la misma estructura. Lo que hicieron en estos años. Y se va a notar más en el segundo año. Es que crearon unas nuevas piezas. Pero que se utilizan para todos los personajes. Este me gusta. Como que parece un secto. Está interesante. El nuevo diseño. Furno. Que lo vimos en el otro set. Pero todo rojo. Aquí está rojo. Naranja. Está cool que lo hayan anterrado. Son como estas piezas que les estoy diciendo. ¿No? Que... No sé si son como pantalones. Está muy curioso. Siempre se me hicieron muy cholos. Así se les dice en México. ¿No? Con unos pantalones todos grandes. Como raperos. No sé. Y su arma interesante. ¿Saben? Como obviamente iban a sacar nuevas piezas. Tenemos aquí a Bulk. ¿Ok? Un plateado. Más serio el asunto. Pero igual. Muy interesante. Estos ya no son máscaras. Por sí. Son más bien cascos. Así es como lo manejaron también en la serie. No sé si hubo películas también. Pero el punto es que al fin y al cabo todos tenían la misma cara. Y los cascos eran pues obviamente una armadura. Para protegerse y pues agarrarse ahí a golpes. Por así decirlo. Y pues ahí también escogías tu Bionicle favorito. Hero Factory. Sí. No lo sé. ¿Saben? Como este primer año bastante sencillos. Me gusta que al igual que Bionicle. Pues sí. Empezaron con piezas que no había mucha articulación. Estaban probando ahí un poco el asunto. Y creo que funcionó. Porque el segundo año van a ver que llegó con todo. Y ahí es cuando ya voy a empezar a agregar a mi colección. Vaya. Este me gusta mucho. Ahora que lo veo. Me gusta mucho esa máscara. Y su arma pues no disparaba. Estaban bastante sencillos. En verdad que le dejaban libre la imaginación. Al parecer había un combo. Wow. Está cool. Y también algo muy raro de estos. De Hero Factory. Es más bien como al tercer año. Al segundo y tercer año por ahí. Que ya no venían como en cajas de plásticos reutilizables. Como Bionicle. ¿No? Donde podías poner ahí tu personaje. Lo guardabas. Los empezaron a vender en bolsas. Eran bolsas como de polestinero. No sé. Era bastante extraño. Pero vaya. Ya vemos aquí el punto verde. Stormer 2.0. Aquí hasta los ponen así como por años. Y el diseño amigos. Ha cambiado por completo. Les dije que yo quería el otro Stormer. Pero por pura nostalgia. No lo pude conseguir. Porque quizás no llegué a convencer a mi mamá. A mi papá. Pues fíjense que el próximo año sí les dije. A ver pa. De aquí soy. De aquí soy. Me gusta mucho Bionicle. Y nada más llegué a conseguir un par. Hay que adaptarnos. Hay que aceptar Hero Factory. Y llegué a conseguir muchos. De esta segunda oleada. Porque. Sí que se fueron con un nuevo concepto. Ni siquiera va a estar aquí en esta lista. Pero hasta incluso podías crear tu propio héroe. Diseñarlo. Todos los colores. Las piezas. Su arma. Su casco. Tú lo podías diseñar. En línea. Y lo comprabas. Obviamente. Pues dependiendo de cuántas piezas usabas. Te iba a variar el precio. Pero. Se dan cuenta que. Recuperan estas piezas. Ya tenían. Pues. Codos. Rodillas. Entonces. Todo ese movimiento. Ya existía. Ya eran más. Articulados. Pero fíjense el casco. Luego. Esto es lo que va a cambiar. Como que lo que tiene enfrente. ¿No? La parte protectora. La cara va a ser la misma. El pecho va a ser el mismo. Estas son unas nuevas piezas de armaduras que. Pues son buenas. Porque son más sencillas de utilizar. Pero son bastante básicas. Pueden ver aquí que. Estas piezas también son nuevas para este año. En verdad. Aquí es cuando ya se siente más Hero Factory. Hasta yo estaba dudando al inicio del video. Yo no estaba seguro si lo había acomodado por años. O por temas. No sé. Como que lo había acomodado muy raro. Pero porque sentía mucho Bionicle. Aquí ya se pudieron desprender. Y eso es algo muy bueno. Porque ya se siente más característico. Me detuve mucho con Stormer 2.0. Porque quiero que lo capturen bien. Van a ver que los siguientes personajes. Utilizan el mismo escudo. Quizás cambiaron un par de piezas para su arma. Pero es el mismo pecho. Otro color. El mismo casco. Nada más cambiaron aquí. Pues este tiene unos gogles. Unos. ¿Saben? Estas son piezas de protección. Que pues al fin y al cabo. Lo hacía rico. Por atrás estaba todo abierto. Feo. Entonces eso con los años. En los próximos. En las próximas versiones. Los fueron cambiando. Pero lo interesante aquí. Es que si tenían ahora. Un nuevo sistema. Por completo. Ya ni siquiera se puede decir. Antes se decía. ¿No? Que Lego. Pues es Lego System. Bionicle. Pues Technic. Este. Era como algo nuevo. Porque. Pueden ver que. Tiene como agujeros. Es porque ahí se puede meter estos palitos. Entonces. Era como otro híbrido. Que Lego sacó. Ese lo tuve en mi colección. También tuve a Evo. Que es un nuevo personaje. Así de. Así de fan soy de Hero Factory. Que ya me sé cuáles son los nuevos que salieron. Y. Pues me gusta el color. Amarillo. Morado. Es como. No sé. Nunca había visto algo por el estilo. Me llamó mucho la atención. Su arma era épica. Algo muy interesante. Un dato curioso. Es que estas. Lanzas. Muy acostumbrados. Estamos a ver esas piezas en Lego. Eran de goma. Por alguna razón. Esas las hicieron de goma. Quizás para no que los niños no se lastimen. Entonces se doblan. Y ahí los tengo. Todos estos sets los tengo. En México amigos. En Guadalajara. Entonces. Cuando vaya. Me los voy a traer. Y se los voy a enseñar en unos videos. Porque. Aunque fuera lo más sencillo. Como les digo. Una construcción bastante sencilla. Tenían. Cumplían muchas cosas. Articulación. Eh. Pues. Tenían como. Hasta incluso su parte única. Colores. Saben como el diseño. Funcionaban. Era. Funcionaban. Estaba hecho para que funcionara. Y eran grandes juguetes. Entonces. Aquí otra vez. Mismo escudo. Pero diferentes. Como armas. Le agregaban ahí. De vez en cuando. Algún pico. Yo ni siquiera sé si los dejaba. Porque pues a veces se caían fácil. Pero bueno. Casco mismo. Pero. Esta parte protectora diferente. Muy interesante. Como les digo. Porque. En sus brazos. En su pieza específica. Si estaba en presa. Y decía su nombre. Surge 2.0. El único. Creo que me faltó. De los héroes. Voy a poner que lo quiero. Nada más para completarlo. Eventualmente. 57 dólares. Cuesta hoy en día. Cuando costó 10. Quizás paguen por ese precio. No lo sé. Me lo quieren regalar. Si ustedes lo quieren. Lo acepto. No lo sé. Pero bueno. Pueden darse cuenta. Que nada más volteaban. Unas cuantas piezas de armadura. Cambiaban el arma. Los colores. Los que les digo. Es que podías crear tu propio héroe. Nunca lo hice en línea. Entonces. A partir de ahí. Había un bonche de armas. Tú seleccionabas qué arma. Tú seleccionabas si querías picos. Y el qué color. Su casco. Bueno. Su protección. Me gusta. Y son los mismos. Eso también. Son los mismos personajes. Pero se adaptaban. A la situación. Que estaban sucediendo. Saben. Se adaptaban. A la. A la amenaza. A los villanos. Que vamos a ver. En unos instantes. Entonces. Por ahora. No sé. No sabría decir. Cuál es mi favorito. De este. De este segundo año. Porque. Los veo todos con mucho cariño. Yo jugaba. Como si fueran un equipo. En realidad. Quizás si me llevara uno. Sería Stormer. Muy puro. Pero también me gusta mucho Evo. Ah. Si me gusta mucho Furno. Por el color rojo. También. Nex. El naranja. Lo dejaba pasar. De vez en cuando. Pero también Breeze. Me gustaba mucho. Ay. Pueden ver que si estaba. Yo si era muy contento. Con mis Hero Factories. Aunque fueran. Bionicles. Piratas. Ya. Pero ahora. 2011. 2011. Llega. La tercera oleada. ¿No? Que vieron que funcionó. Ahí. Ahí. Yo creo que ya despegó. El primer año. Fue como. A ver. Lo intentamos. Como que si jaló. Un par de palancas. Pero el segundo año. Como les digo. Este concepto. Que fuera. Custom. Fácil. Fácil de construir. Pues sacaron un tercer año. Que ahora. Los héroes. Se fueron como a la selva. Y van a ver los villanos. De hecho. Ni siquiera hubo villanos. Para esta segunda ola. No vimos ninguno. Muy curioso eso. Pero tal vez es porque llegó muy rápido. La tercera oleada. Entonces. Los héroes. Se adaptaron. Al mundo animal. Tenemos un nuevo personaje. Roca. 3.0. Tenemos un personaje dorado. Se siente bien. Porque. Yo no pude tener a Matanubi. De Bionicle. Entonces. Este era. El mero mero. ¿No? Era como tener hasta Power Rangers. Yo creo que es ese mismo concepto. Hasta incluso lo vemos con Ninjago. ¿No? Que son. Prácticamente todos los mismos héroes. Quizás tiene uno. Una habilidad diferente. Pero pues. Al fin y al cabo. Tienes tu equipo colorido. Que va contra los villanos. Este tenía como este estilo de león. Y Power Rangers hacía eso. Espero que. Estén ubicando mi referencia. ¿No? Que se adaptaban. Por temporadas. A diferentes. O sea. Como cambiaban su estilo. Me gustaba mucho esto de Hero Factory. Entonces. Ahora. Este año. Nex. Se ve. Como un. No sé. Como un dientes de sable. ¿No? No sé. Si es como. O es más bien como un tigre. ¿Quién sabe? El punto es que. Está cool. Porque se adaptaron. A la amenaza. Y los villanos de este año. Van a ver que están. Muy buenos. Lo único malo. De todos estos diseños. De este nuevo sistema. Es que les digo. Por atrás. Estaban todos abiertos. Entonces la espalda. Se veía todo esquelético. Pero por lo menos de frente. Si se ven. Varas. Quiero decir. Y Stormer. Un rinoceronte. Se ve muy cool. Es el mismo sistema. Como les digo. Nada más utilizando las piezas. Diferentemente. Las nuevas piezas. Son los cascos. Más que nada. La garra. No. Prefiero yo el otro. Sinceramente. Les voy a dar mi opinión subjetiva. Ustedes miran en los comentarios. Pero se estoy poniendo mucho en contexto. ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Va a estar largo este. Diecisiete minutos. No sé si lo voy a partir a la mitad. O nos echamos un episodio largo el día de hoy. Porque son cinco páginas. Y hay mucho que decir. Tenemos ahora a Bulk. Que es como un lobo. Quiero pensar. ¿No? Y está cool. Le pusieron ahora a él. La pieza impresa en su pierna. Interesante. Me gusta. Este sí lo tengo. Sí. 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 Se me fue por un instante que no lo tenía. Pero este lo llegué a conseguir. Y porque. Bueno. Ya en el 2011. Tenía otras preferencias. En cuanto a Lego. Entonces. Quizás este. Me llamó mucho la atención. Porque no conseguí. El pasado. La otra versión. Y me gustan mucho. Los lobos. Entonces ese lo tengo. Ahí está en mi colección. En Guadalajara. A ver si algún día se nos puede enseñar. Stringer. Quizás es uno nuevo. Porque es como un negro. Pero ahora con un amarillo de fondo. Esto es interesante. Porque. Como que mezclaron. Como una garra. Es pesada. Pero del otro lado tiene. En su brazo. La armadura es un escudo. Bueno. Su pecho. Prácticamente es ahora armadura. Entonces. Interesante concepto. Un oso. Y águila. Para furno. Este me gusta mucho. No llegué a conseguirlo. Sí. 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 Me gusta mucho su arma. El diseño. Pero. ¿Saben? Nada más. Cambiaron prácticamente los cascos. Y un poquito más de armaduras. Muy. Muy flojo. Podríamos decir. Por la parte de. Del. Del ego. ¿No? Y quizás eso. Fue algo que. Afectó mucho. A. A. Hero of Asher. Quizás vamos a hablar un poco más adelante. Hablemos ahora de los villanos. De esta tercera. Oleada. Esta quiero pensar que es de la primera oleada. Pero. No. Quizás. 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 No tengo idea. No sé cómo lo acomoda Brexit. Pero vamos a comentarlo. Este ya es más como un. Un poco de todo. Sí. Es como. Escarba. ¿No? Obviamente. Tiene un pico de mano. Pistola. También tienen piezas impresas. Los villanos. Este no es mi favorito. Es como. Too much. ¿No? Hay muchas cosas. Muchos picos. No está mal. Este está mejor. Tiene el jetpack. Interesante. Piezas que vemos en Bionicons. Regresar. Está cool eso. Pero. Ay. Están raros. Como que. Por ahora. Le estaba esperando otras cosas. Por ahora. Estos no sé. ¿Por qué están acomodados aquí? Estamos hablando del. Otro año más de Bionicons. De Hero Factory. Este sí lo veía. Estos. Si no me equivoco. Son más bien relacionados. Con 2.0. Pero quién sabe. Cómo están acomodadas las cosas. Perdón por este. Este. Este orden cronológico. Pero este sí lo veía. Y decía. Es como. El villano doctor. ¿No? El sidekick. Que vemos siempre. Del villano principal. Me gusta mucho. Tiene como aquí. Un contenedor. De quién sabe qué. De lava. Tenían como. Estos sí tenían. Su tema de fuego. ¿No? Eran a fuerzas. Algo de fuego. Ahora. Este sí es del tercer año. Están muy raros. Están acomodados. Muy raro. Pero esto es prácticamente un insecto. Bionicle. Tal vez podemos tomar un vistazo. Después a Ben 10. Un tema bastante feo. Pero. Está. ¿Saben cómo? Esto no parece el ego. Entonces está cool también. Porque. Si te gusta coleccionar cosas así. Bizarras. Llama la atención. Y aquí se puede ver un poco más el sistema. Que es muy esquelético. Muy. Muy sencillo de construir. Esto nada más iba ahí. Como que se ahorraron una pieza más. Si fuera esto. Bionicle. Sería como la pieza de base. Un axle. ¿No? Entonces una cruz. O un cilindro. Que se va a acomodar. Con la armadura. Y la armadura. Entonces quisieron. Ahorrarse más piezas. Y venderlos al mismo precio. Entonces. Para seguir con este año. En la selva. Vayan a ver esos comerciales. Están muy buenos. Tenemos ahora como un gorila. Por así decirlo. Está muy cool. Porque este tiene como una forma diferente también. De cómo pueden acomodar las piezas. Habían videos también de diseñadores. Entonces. Tal vez eso llama la atención. Que ellos explicaban. Que nada más agarran las piezas. Y empezaron a construir. Era un. Un sistema bastante libre. Podrías en verdad. Hacer muchas. Muchas cosas. Como una especie de lobo aquí. No sé. Este yo lo tengo. No sé si me lo regalaron. O yo lo conseguí. Pero me acuerdo que era cerca de un cumpleaños. Entonces. Este sí lo llegué a tener. Y pues obviamente. Tiene cara de malo. Entonces era malo. El mismo dato curioso. Que estas piezas. Eran de goma. Entonces las lanzas. No se rompían. Se doblaban. Quizás por. Cuestiones de seguridad. Tenía piernas. Colas. Picos. Tenía como la espalda. De piezas translúcidas. Quizás. Recordando un poco. Los últimos años de Bionicle. Que como que no le salió bien la cosa. Este es del segundo año. Vaya que están. Muy. Muy mal acordadas las cosas. Aquí en Brickset. Pero este es el. Mero mero. El villano. Principal. De la segunda oleada. Y lo tuve. Tuve algún villano. Genial. Porque estas piernas. Eran construidas dobles. Hicieron algo muy diferente. Era alto. Era imponente. Su arma. La pistola. Pues son tres piezas. Nada del otro mundo. Pero tiene cuernos. Fuego. Jetpacks. Estaba muy bueno este set. Y lo tengo armado. Y todo ahí guardado. En México. Fire Lord. Como les digo. La temática de fuego. Presente. Ahora regresemos otra vez. Al tercer año. Porque si Brickset. Un escorpión. Este está muy bueno. Y tiene la misma cara. Que la otra cosa amarilla. Que vimos hace rato. Entonces como que. Incluso eso lo reutilizaban. Y ponían otro tipo de. Saben como. Se lo volvían a. Lo volvían a diseñar. Entonces. Digo. Tenían más piezas. Se sentía más cool. La construcción. Creo que entre más piezas. Se sentía más cool. Entonces pues. Ahí era como una desventaja. Porque no podías conseguir todos. ¿No? Este. 30 dólares. Canadienses. Hoy cuesta. Hoy cuesta. 18. Este bajó de precio. Este nadie lo quería. Wow. Ahora. Lo interesante. De este tercer año también. Es que sacaron a Roca 3.0. Que les enseñé. El que tengo en mi colección. Y sacaron Roca XL. Extra large. Y les digo. Aquí se ve un poco mejor. Este. Como sistema. Que propusieron. Los diseñadores. Para hacerlos más sólidos. Más fuertes. No lo sé. Pero como que. Unas piernas dobles. Más. Robustas. Se siente bien. Si es un XL. Se ve un poco extraño. En este lado del cuerpo. Pero bueno. Me gustan todos los picos. Como que si valía la pena. Si lo veía. Y dije. Ah. Me voy a quedar con el mío. Digo. Porque no puedo pagar esto. Pero. Entonces bueno. Existió ese. Y el villano principal. Del tercer año. Todavía más varas. Que el Fire Lord. Que acabamos de ver. El que yo tengo. Este. Wow. Que soñé. Soñé demasiado. Con tenerlo. Yo le había agregado a mi lista. Que lo quería. Pero es que véanlo. Está todo siniestro. La máscara. El casco que tiene. Lo tiene replicado. Incluso en su arma. Está muy extraño eso. Pero. También. Una construcción. Bastante grande. Esto imagínenselo. Al lado de los primeritos. Que vimos. No les llegan ni a los tobillos. Estaba muy cool este. Y. No me sé la historia exactamente. Pero. Witch Doctor. Entonces. Seguramente convirtió. Los animales. En villanos. Y. Estaba muy cool esto. Sin duda. Es que. Véanlo. Y. Hay cosas que se pueden rescatar. Fácilmente. De Hero Factory. Creo que. Que hay muchas cosas que se pueden rescatar. Ya llevo. 25 minutos grabando. Entonces. Quizás vamos a dividir este video en dos. Quizás vamos a hacer esto. Estos son los. Los paquetitos. Sólidos. Que se ve. Que venían. Y esto es otro concepto. Que se me olvidó por completo. Que los podías juntar. Esto es el ejemplo perfecto. Que si cumplas a Furno 2.0. Y a Evo 2.0. Podías juntarlos a hacer uno más grande. Con. Tres rodillas. No lo sé. Pero estaba muy cool. Porque. Se podía. Con este sistema. Se podía. Miren. Los voy a enseñar todos. Ya que si decidí hacer esto en dos videos. Lo siento. Si no. Nada más. Querían una. Para una parte de Hero Factory. Pasar algo de Lego. Pues no. Vamos a tener dos de Hero Factory. Quizás tres. Quién sabe. Porque me gusta hablar mucho de esto. Y. No está tan bueno. El otro estaba mejor. Este tampoco está tan bueno. Bueno. Pero está interesante. Podías intentarlo. Y. Podías hacerlo que te llamara más la atención. No lo sé. Este si lo juntabas con Stormer. Ok. Este se ve bueno. Este se ve bueno. Ah. Y aquí tenemos el. El. Cuarto año. Breakout. Un concepto bastante interesante. Vamos a empezar a comentarlo. Pero seguramente nos vamos a detener. En. Unos instantes. Entonces. Breakout. Nos detenemos aquí. Nos detenemos aquí. Para empezar aquí la próxima semana. Pero. Miren nada más. Como han cambiado las cosas. Un poquito. Pero. Como que regresaron. A lo mejor que tenían del segundo año. Y lo del tercero. Como que hicieron. Quisieron hacer una mezcla buena. Entre los dos. Amigos. Hablé mucho. No tenía pensado hablar tanto. De Hero Factory. Pero si me dejó de que hablar estos primeros. Años. Porque tenía que explicar el contexto. Tenía que explicar mi experiencia. Y compartirles todos los detalles. Es que. Esto si lo veo hoy en día. Y obviamente. Podría decir que no me gusta. Pero porque lo jugué. Porque lo viví. Si me gusta. Entonces. Si se llegaron hasta este momento del video. Pues. Gracias. Felicidades. Son fuertes. Están descubriendo. Esto es parte de la historia del ego. Quieran. Quieran o no. Entonces. Vamos a continuar la próxima semana. Justo aquí. En donde nos quedamos. Hero Factory. No va para bien. Créanme que. Va a caer muy bajo. Pero va a durar. Va a durar un par de años más. Y lo vamos a descubrir juntos. La próxima semana. Entonces. Muchas gracias por ver. Aquí yo me despido. Y nos vemos en el siguiente episodio. Bye bye. Wow. No creí que fuera a hablar tanto.